Castillejo vuelve al trabajo tras su salida frustrada al Sevilla el centrocampista del Villarreal, Samu Castillejo, ha regresado a los entrenamientos del equipo tras estar dos días fuera a la espera de su posible fichaje al Sevilla. El Villarreal y la entidad sevillana estaban negociando el traspaso del jugador malagueño, por lo que este dejó de jugar el amistoso del pasado sábado y entrenó el lunes con el regreso al trabajo del equipo. Además, ni el club ni los servicios médicos comunicaron ningún problema físico del jugador que estaba convocado para viajar a Inglaterra. Cabe recordar que hace dos temporadas hubo un caso parecido con un jugador como el defensa argentino Mateo Musatio, que tras 15 días fuera del equipo por estar cerrado su traspaso al Milán, tuvo que regresar al equipo al truncarse la operación. Por otra parte, el jugador que no se ha ejercitado este miércoles es el defensa Adrián Martín, que está a un paso de llegar al Deportivo Alaves, fuentes del entorno del jugador han asegurado a EFE, que es una operación que está muy cercana a cerrarse.